Música Mi primera impresión de este centro cultural y este teatro es un espacio muy acogedor Y me impresionó también el tamaño de los distintos espacios Me parece que es súper importante tener un centro así en todas las comunidades Música Impresionante este teatro y grande y impactante Es muy impresionante y además como cultura es como profunda dignidad para nuestro humano Entonces este teatro significa para todos Música Yo había estado aquí en este centro cultural, ya habíamos estado con la Fundación de Orquestas Juveniles Y me parece genial que haya un espacio así de estas características en una comuna tan popular Y no necesariamente, o sea, de alguna forma permitir que no estén todos los teatros importantes Y los centros culturales en el centro de Santiago Me parece muy genial Música 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 Música